Año 1998, sur de Chile, fundo de las mariposas Chillán, Universidad Adventista. ¿Te suena esta letra, esta melodía? Escucha. Pero aún más alto, pero aún más alto, tú podrás llegar, abrirás tus alas para volar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú podrás alcanzar. Universidad Adventista, el camino que te lleva a triunfar. Sueña en grande, la cima tú alcanzarás. екcio. Uhoh. 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 UO's. Uhoh.